Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste, tus alas deben ser. Ya salen las estrellas, vivimos a partir, de temas y de cerca, los cares hasta aquí. De modo camiseta, de nada corazón, los días que tú vuelvas, son todo lo que soy. De modo de la salida, me ataca a mi Madrid, soy lucha, soy pereza, me sentí.